Hola a todos los mamones que estéis viendo esto. Soy el hermano de Starcanon96, y os voy a contar unos trucos que sirven para el Pokémon Platino, Pokémon Diamante y el Pokémon Perla, por cierto, este juego del Perla se me ha resistido más que un carajo para comprármelo en la tienda Games of de segunda mano XD. Os voy a hablar de un Pokémon que te mete sus jodidas pesadillas que más de una vez te darán un buen susto de alardarte y no te menés. Este condenado se llama Darkrai. Si queréis, podéis matarle a palos o capturarle, yo personalmente le mataría a palos y para rematar, una patada en los bajos XD. Primero, debéis conseguir el carnet socio, que lo podéis obtener a través de la conexión Wi-Fi en la calle Victoria. Cuando lo tengáis, iros a Ciudad Canal y en una de las casas te encuentras a un crío que no puede dormir a causa de las pesadillas de quien vosotros sabéis, Voldemort no, Darkrai, tontos de remate. Su madre os dirá que se puede curar al crío con una pluma lunar de Cresselia. El marinero, que está muy cerca de la casa, es el padre del niño, y si habéis hablado con la madre, éste os preguntará si queréis ir a isla. Bueno, no me acuerdo cómo se llama la jodida isla, su nombre cuesta pronunciarlo, la isla de Cresselia. Cuando lleguéis, al final encontraréis a Cresselia descansando en un charco de agua con forma de media luna. En cuanto te acerques, el Pokémon saldrá pitando de la isla. Entonces vas tú y recoges la pluma que ha dejado el bicho en el charco, y vas a donde está el crío, y se despierta. Después, podrás entrar en una extraña posada que está encima del centro de salud arriba de todo. Os abrirá un tío muy raro con un careto que te hará pensar que es un fantasma y sirviente del famoso cabronazo de los sueños. Te mete en una cama y empiezas a tener un sueño con el que vas a la isla Luna Nueva, donde Darkrai te estará esperando, incluso si has venido a través de un sueño, y podrás pegarle a hostias todo lo que quieras para vengar al niño cuando lo encuentres descansando en un charco en un lugar parecido al del otro Pokémon. Por cierto, igual os preguntáis, ¿a dónde carajo se fue Cresselia? Pues si tienes la función mapa en ese Pokereloj de mierda, podrás ver un icono con un careto de subnormal que indica la posición en el mapa de Cresselia, por si le queréis pegar a hostias también, aunque ese no os hizo nada, solo os dio a la pluma para ayudaros. Además, Cresselia está en peligro de extinción, bueno, solo hay uno, así que tened compasión y dejadle vivir xd. Bueno, para los gandules y retrasados que tienen problemas con el Pokémon y que quieren ayuda, espero que les haya gustado este vídeo. Chao.